¡Hola otra vez! Bienvenidas al canal, mi nombre es Lupita para las que no me conocen y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les traigo un video de mis esenciales para este otoño, digamos otoño porque para invierno serían otras cositas como que más calientitas y así. Y voy a empezar por los maquillajes. Esto es lo que yo pienso que voy a estar utilizando un poco más de lo normal y voy a empezar por esta base de maquillaje que viene siendo esta en crema, en mousse dice. Déjenme decirles que es lo mejor que me ha pasado en mi vida hablando de maquillaje. Es súper buena y como es en crema va a evitarme que como está un poquito más frío el clima va a hacer que mi piel no se sienta tan seca. No soy de piel completamente seca o grasosa pero en realidad sí siento que esto me va a servir muchísimo para este climita un poco más frío ¿verdad? Otra cosa es o esta otra base que viene siendo la del Mary Kay. Muchachas se me había olvidado que venden los estuchitos esos, yo no sé qué pensaba pero sí obviamente como me recordaron que se ponen en los estuchitos que venden. Yo ya sabía pero no sé qué me pasó. Sí, estas dos bases van a ser mis favoritas. De hecho son mis favoritas, prefiero este tipo de bases que las bases líquidas y para que no se me vea como una piel súper acartonada así dura que cuando te rías se te marque aquí así bien feo, pues estas dos bases van a ser mis favoritas. Y este rubor que les había enseñado en el otro video también que de las compras que hice, nomás chéquense, es como un súper ay no sé, es el que traigo ahorita, no se ve por la luz pero es muy bonito, es como un color ladrillito y me gusta mucho. Y obviamente para los ojos voy a estar utilizando muchísimo esta paletita de Physicians Formula, tal vez, que trae colores súper muy neutrales como pueden ver, trae claritos, dorados, oscuros, muy padre para esta temporada de otoño que son como colores más oscuritos. Este, un guindito para los ojos también me, me pienso que caería súper bien. Y para los labios, pues no me puede faltar ese que traigo. Se necesita un color como más oscuro, ¿verdad? Y este es de Wet n Wild y esta es la numeración. Me puse solamente un poquito porque sí está súper fuerte, pero sí me gusta bastante. Y para las uñas, este color fue el del otro video también que les enseñé de las compras. Chéquense, nomás es como un moradito, como morado oscuro negro, no sé, se ve como negro pero es como morado quemado negro oscuro, no sé, es un color bien rarito. No pueden faltar las botas. Este, yo voy a estar usando estas. De hecho, me gustaría con este outfit que traigo y un pantalón de mezclilla, ¿verdad? Estas las compré en Walmart por 15 dólares. Y saben qué? Son mis favoritas porque tengo otras y el tacón este es de goma y el otro es como que suela dura y se oye tac, 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 como que ahí va un caballo. Y esta no se oye nada. Y súper cómoda. Este, déjenles, enseño las otras que les digo que son mis favoritas. Uy, pero estas ya son súper viejitas, son como del año del caldo. Son en color obviamente este beige, khaki, no sé cómo se llama. Pero igual son cortitas, creo que para el otoño son como menos frío, ¿verdad? Y es como usar, sí estar abrigadita pero no en exceso. Y creo que las buris chiquitas están súper bien para eso. Y ven lo que les digo, miren. Es como bien duro y se oye muchísimo cuando voy caminando. No, no, a veces me da hasta pena andar. Y obviamente, obviamente las bufandas. Y como les digo, estos colores van a estar súper, 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 súper para este otoño-invierno. Y es como de los lápiz, ¿verdad? Está muy bonita esta bufanda. También la compré en Walmart. Y hay colores morado, mostaza, azul de muchos colores, pero creo que este es mi favorito de todas y como colores más oscuritos. Esta también, ¿dónde la compré? En Charlotte Rose, creo. Y también me gusta mucho. Este está como más ligerita que este. Este es como un tipo suéter, pero en Walmart hay de muchísimos colores. Muchas veces están muy bonitas. Pero una camisa plain como esta, que no tiene chiste. Le pones una bufanda y te ve súper bien. Como que le da ese toque. Haces de cuenta que es como tu collar. Bueno. Esta otra también me gusta bastante. Esta es como más calientita. Y se ve súper bonita. Me gusta mucho. Esta la compré en la Route 21 por $7 dólares más o menos el otoño pasado. Pero sí, las bufandas son algo que va a hacerle una gran diferencia a tu vestuario. Y obvio los gorritos. Este negro que le va a todo. Trata de escoger colores como oscuros si no te animas a usarlos. Como si no te animas a usar un gorro, pues ponte uno oscurito que no se vea tantisísimo y así te vas animando como a ponerte cositas que nunca te pones. Este no sé si a ustedes les guste, pero a mí sí. Para el otoño voy a estar usando muchísimo estas, las que les llaman la... ¿Qué son? ¿Camisetas de botones? Creo que sí. Estas las dos las compré en JCPenney. Están súper baratas ahí. Y me gustan sus colores de cuadritos. Están muy padres. Como que te pones una playerita abajo y un pantalón de mezclilla y unas botas y arriba tu chamarra de piel. Y quedas bien chida. Como esa foto que siempre anda en Instagram que no me toquen que ando chida. Ándame, esas sí van a andar. Las cardigans. Estos suetercitos flojos, sueltitos. Como para esos días que no está tan frío, nada más te pones una de estas y estás... como que te luce bastante diría yo. Obviamente estos suéteres y tienen que ser como oversized, ¿qué les dicen? Este... más grandes que tu tamaño. Este es un large y va como para un lado así caidito de un hombro. Obvio que como con una camiseta así, me imagino, me gustaría ponérmela con una camisa de brillitos abajo. Y una bufanda. O nada más con una camisa de brillitos abajo porque es como muy transparente. No transparente, pero tiene muchos hoyitos. Este otro suéter, ¡ah! Está tan bonito. Es como... Está muy largo, la verdad. Sí me queda bien grande. Y con una camiseta abajo igual. Y así como caidito de un hombro se ve muy muy padre. Y obviamente las chaquetas. Y una negra no... no te puede faltar en tu closet. Eh... ya sea de cuero o no. Esta... los cierres le... le hacen un... como un toque bien padre a esta chamarra. Y luego peor que son dorados. ¿Saben a quién me recuerda? Me recuerda mucho a Liz de Retro Rose. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Sí, como que es algo que a ella se pondría, ¿verdad? Como... está como que acá como roquería, pero... No sé. Está... está bien padre. Les digo, obviamente unas de cuero como esta. Ah... negra o de este color o más claras. Otra cosa, mi chamarrita de mezclilla. No puede faltar la chamarra de mezclilla. Eh... súper cómoda. Y esta es como que cortita. Pero muy bonita. Como que con una camisa igual, como les digo, que no tiene chiste, te la pones y con una bufanda y das como que ese toquecito. También yo pienso que un reloj está súper bien. Como... Como sí, no vas a traer así el pulseral y todo, pero sí como que algo en tu manita. Yo siento que voy a estar usando mucho los relojes. Relojes, relojes, relojes. Me entendieron. ¿Qué quisiera yo? Que este fuera de Michael Kors, pero no. Este lo compré en la Walmart por... ¿qué fue? Como 12 dólares. Pero no le pide nada. ¿Ven que está igual grande, así bonito? Este me gusta muchísimo. Tiene diamantitos todo aquí alrededor. Está muy padre. Y este está sencillo, pero igual me gusta. Yo creo que esto es todo lo que voy a estar usando para este otoño. Esto ha sido todo, muchachos. Háganme saber en los comentarios qué cosas van a estar usando ustedes más que nada como para este otoño. Para que me den ideas a mí también a lo mejor y me hace falta algo. Obviamente, aparte de las PJs, las pijamas, que obvio las voy a estar usando. Pero sí, yo creo que es todo. Y pues que tengan un hermoso día. Mil gracias por ver. Como siempre, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todos sus likes, todo, todo, todo lo que hacen por mí. En Instagram igual son chicas bien lindas, la verdad. Y pues sí, espero y ya estar viendo aquí a donde tengo que ver. Me cuesta un poquito de trabajo, pero me tengo que acostumbrar. Pues es todo. Mil gracias nuevamente y que tengan un hermosísimo día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.